maestra lilian lópez cómo estás oye qué alegría saber de ti me enteré me enteré por ahí que tienes un grupo nuevo de alumnos un mensaje para ustedes acá del profesor manolo de fraitas desde venezuela desde este espacio donde su maestra impartió clases ahora está remodelado maestra lilian te quiero mucho esos niños son unos privilegiados al tenerte los vas a ayudar a llenar el mundo con sus voces te quiero mucho muchachos a llenar el mundo con esas voces